Indica si las fracciones siguientes son equivalentes 6 octavos y 4 décimos Para que dos fracciones sean equivalentes y lo escribiremos separándolas por un igual 6 octavos es igual a 4 décimos Se ha de cumplir que 6 por 10 sea igual que 8 por 4 Es decir, que al multiplicarlas en cruz los resultados sean idénticos 6 por 10 son 60 y 8 por 4 son 32 60 es diferente a 32 Por lo tanto, 6 octavos y 4 décimos no son equivalentes